¡Todo bien, tío! ¡Así, así, más de lo que yo entigaba! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Todo bien, tío! ¡Todo bien, tío! ¡Pongo a su trabajo con ti! ¡Adiós! ¡Dónde tú, Gullabín! Sube, 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 sube al laújumre del guayabo Y de todas las guayabas, la batalla más malo Sube, 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 al laújumre del guayabo Y de todas las guayabas, la batalla más malo Y de todas las guayabas sanduño Oh, hoy, 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 hoy Vamlandó, vamlandó Y de todas las guayabas ¡Ten a siempre! Tanto pone countryнуюỏi I mean, de todas las guayabas, yo tengo Sube, 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 a la última en el bañado, y de todas las guayabas, la batería más madura. Sube, 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 a la última en el bañado, y de todas las guayabas, la batería más madura. Sube, 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 a la última en el bañado, y de todas las guayabas, la batería más madura. Sube, 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 a la última en el bañado, y de todas las guayabas, la batería más madura.